Tanto WIPR como el taller dramático Lucy Boscana tienen el compromiso de ser una herramienta para estudiantes, educadores y todo el que desee tener contacto con nuestra cultura. Así las cosas de gigantes es una pieza clave para este propósito ya que continúa estudiándose en nuestras escuelas y siendo parte de nuestra historia como país. El presidente de WIPR, Erick Delgado, plasma en palabras el valor de este logro. En algún momento yo tenía que recurrir a algún recurso firme, sólido, que fue Roberto Ramos Perea que tenía los derechos de la obra y desarrollarlo porque él es el que está empatado con la descendencia de don Francisco Arribí. Todas las piezas me cayeron y no las podía dejar pasar. Doña Julia en Loíza nos dio la mano completamente porque la obra se desarrolla en Loíza. Hay gigantes en otros lugares, hay en Ponce, pero estos son los de Loíza. Doña Julia, la alcaldesa, se portó fantásticamente bien. Don Luis Ferrao, el director de la Universidad de Puerto Rico, que en ese momento era rector de Río Piedras y ahora es presidente de la Universidad de Puerto Rico. Y don Luis nos prestó la casa de rector para poder trabajar como la casa donde ellos vivían en el condado. Esa fue la casa de rector acá en la universidad. Toda cayó en su lugar. Esa olla se le echaron los ingredientes para que saliera un sazón. En los gigantes participan Modesto Lacen, Marilyn Pupo, Carmen Nidia Velásquez, Axel Sintrón, Mariana Quiles, Melissa Reyes, Edwin Emil Moró, Peter Grel, Randall Correa y Scotty Durán. El guión y dirección para cine estuvo en manos del insigne Roberto Ramos Perea. ¿Qué más retante fue trabajar con el elenco, con los locations, con llevar esto a algo tan palpable como lo que vamos a estar observando y disfrutando? Bueno, pues mira, con la ayuda de mi productor, Ricardo Huerta, y con la ayuda del gerente, Eric Delgado, y de Papo Nazario, mi director técnico, nosotros escogimos lo mejor que pudimos conseguir del país. En Puerto Rico hay una cantera de talento. Tener a Marilyn Pupo encabezando este elenco con Carmen Nidia Velásquez, Mariana Quiles, Melissa Reyes. Estamos hablando de gente con grandísima experiencia en el mundo de las tablas, en el mundo del cine, en el mundo de la televisión. Y lo que el público va a ver es pura calidad, pura calidad de trabajo. Esto es lo que es verdaderamente el cine puertorriqueño, no es una imitación del cine americano. Esto es lo que nosotros hacemos con nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras historias. Este próximo domingo 19 de marzo, a las 6 de la tarde, habrá una antesala y a las 7 de la noche, será el estreno de la película. A las 9 de la noche, habrá un programa especial de Agenda Puerto Rico, donde se hablará de la obra de Francisco Arribí y la importancia y relevancia de esta pieza. A las 9 de la noche, habrá un programa especial de Agenda Puerto Rico.